Y dice la comando, juguera, para la Unión Americana Así como llegas, llegas, te vas, bon, bon, bonita hora Que te da por llorar, llora, te estoy llora este dolor Dolores vienen y van, pero no el amor Te tienes encima de mi vida, bon, bon, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza Que ya está hincha, hincha de planeta, hincha de sol Sol, dame la rienda, de aquí me largo yo Y el teléfono es ring, ring, y mi corazón no da ton, ton Y mis pasos no tienen son, son, ya no eres mi bon, 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 bon Y el teléfono, el teléfono no es ring, ring, y mi corazón no da ton, ton Y mis pasos no tienen son, son, ya no eres mi bon, 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 bon Te vienes encima de mi vida, bon, bon, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Y algo sí que me supiste dar, darme la cabeza Que ya está hincha, hincha de planeta, hincha de sol Sol, dame la rienda, de aquí me largo yo Y el teléfono es ring, ring, y mi corazón no da ton, ton Y mis pasos no tienen son, son, ya no eres mi bon, 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 bon Y el teléfono, el teléfono no es ring, ring, y mi corazón no da ton, ton Y mis pasos no tienen son, son, ya no eres mi bon, 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 bon Y el teléfono, el teléfono no es ring, ring, y mi corazón no da ton, ton Y mis pasos no tienen son, son, ya no eres mi bon, 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 bon Y el teléfono, el teléfono no es ring, ring, y mi corazón no da ton, ton Y mis pasos no tienen son, son, ya no eres mi bon, 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 bon Ya no eres mi 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 bon, bon Gracias por ver el video.